Nosotros somos Lady Glass Band, queremos que cansen con nosotros para darles la bienvenida a Ciudad, a Fuerte, en Olapa. A la noche a verte a mí, te resta con el amor a mí, a la noche a verte a mí, te bailas de un hombre así, puedes hacerlo que quieras. Con mi mundo, déjame irse a mí, te luchaste de mí, te aprovecharé de ti. ¡Catando por esta noche! ¡Catando por esta noche! Desde que me enamoraré, para que me echarle al fin, me encuentras cerca de aquí. Solo sabes jugar, temer, descansear, de aquellos que te han detendido, que ahora te encuentras conmigo. Ya ves, que te libero, abre echarle a mí, porque estoy enamorada, abre echarle al fin, me encuentras cerca de aquí. ¡Que se escuche el grito fuerte esta noche, auditorio! ¡Que se escuche el grito fuerte este año! ¡Que se escuche el grito fuerte este año! Si te trato, tomar, hasta un punto patrón, permite que arregle las cosas. Te propongo cambiar, cambiar el lugar, ahora eres tú la persona. Desquítate conmigo, ahora me puedes amar. Me puedes amar. ¡Venga muchachos, las ganas de libre esta noche! ¡Venga muchachos, las ganas de libre esta noche! ¡Gracias!